La dirigió en el Mundial del 98, eliminó a Francia en la primera ronda y quedó eliminado en suplementario por Francia, justamente. Famoso partido que atajó Bárbaro Chilabert. Góndelo en blanco. Claro. El remate forzado, ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano, Bieler, Claudio, Bieler en el ángulo, un cañonazo, sin decir aguabagua, viene y Belgrano que gana 1 a 0. Un gol de visitante con el plus agregado, es mucho, Diego. Belgrano 1, Coritiba 0. Una estupenda jugada armada por este señor, por Matías Suárez. Cerró mal el defensor y llegaba el taca de frente. Llegaba desde atrás Bieler, curiosamente. Llegaba y no estaba en el área, porque Belgrano había perdido la pelota anteriormente. Pero acá, la presión que Belgrano pensó en ejercer sobre la última línea de Coritiba, da sus frutos rápidamente. Gran gol del taca Bieler al ángulo. Belgrano hace historia en Brasil. Joao, rechazo con una pifia, venía Lema. Tiro en penal, penal lo cobró el árbitro, penal para Coritiba. Vamos a ver si fue intencional o no. El árbitro dudó y marcó el punto del penal. ¿Qué duda tenemos, Diego? ¿O qué duda tengo yo? A ver acá. Levante el brazo, la pelota le da en el brazo. A ver, vamos de nuevo. Remate, levante el brazo, la pelota le da en el codo, la parte de abajo del brazo. Cacín Richards. Cacín. ¡Olave! ¡Olave! Extraordinario. El cuarentón. Impresionante, Juan Carlos. Nació, listo, nació para ser arquero, Olave. Si uno le pasa su larga historia, su historia de pelea, de lucha para lograr ser un arquero profesional, encuentra su premio para describir su nombre con letras de oro en una de las noches más importantes de la historia de Belgrano, una noche histórica. La pelota parada para que Belgrano se esperance con un segundo. Le va a pegar Álvarez, le va a pegar Matías Suárez. La pincha Suárez. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano, Luján de cabeza! Le fue a rezar a la Virgen de Luján. Y un gol de otro partido, Belgrano 2. Coritiba 0 lo hizo Luján. Una pegada prodigiosa de Suárez. Se anticipó a todo el equipo de Coritiba. Cabezazo maravilloso del jugador de Belgrano. Lo habíamos destacado. Hizo un excelente partido de volante derecho. Pero fue de anticipo. Hizo una diagonal hacia afuera. Y allí fue la pelota de Suárez. Bien marcada, bien trabajada. La pelota voló por arriba del arquero Wilson. Y Belgrano logra su segundo como visitante. Y gana 2 a 0. Se viene por la derecha. Dodo buscando a Casi Inrisa. Penal. Penal, 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 penal. Penal, si señor, esta vez se le tiró encima. Se lo comió en realidad. Y si es Romero, va para afuera porque está molestado. Si fue Romero lo van a echar. No, no. Me parece que Romero no fue. Fue Luna. Me parece que ya fue igual. Porque el jugador brasileño le pide amarilla al árbitro. Y al árbitro no le dice nada para tanto. Sí, fue claro lo penal. Lo bloqueó. Sí. A ver si fue Luna o Romero. No, claramente no fue para golpear. Romero es. Romero. Se salvó de que lo echaran. Ví que vivo estaba para amarilla. Sí, el árbitro consideró que no era para tanto. Sigue su foul. Sí, sí. A voltearlo a Casi Inrisa. Sí. Se ve que se desesperó porque no sé, habrá visto que no llegaba. No vio a Luna que llegaba por detrás. Llega Leandro. Llega Leandro. ¡Gol! De Coritiba. Leandro de penal. Coritiba 1. Belgrano 2. Lo hizo Leandro. Bien ejecutado. Estró el movimiento del arjero y le pegó al medio, a media altura. Descuenta. Casi de la nada Coritiba. Una pelota alta, lejana. Encuentra este final por una falta, yo creo que por la experiencia de Romero más que por otra cosa. Y Coritiba se pone un gol de Belgrano. Dos a uno. No. 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 Gracias.